Amigos, ¿cómo están? Seguimos informando sobre la situación en Chosica, Chacracayo, Santa Eulalia y otras zonas afectadas por los huaicos en la zona este de la capital. Nuestra compañera Romina Rossi tiene la información de último minuto. Adelante, Romina. Se pasa, pasa, niña, pasa. Estamos en el kilómetro 29.700 de la carretera central. Como ustedes pueden observar, aquí se ha restringido el tránsito vehicular. Son varios carros los que se han quedado parados en este punto. Y varias personas que han tenido que abandonar sus vehículos para poder, pues, caminar de alguna manera y llegar hacia sus destinos. Vamos a buscar, conversar con algunos de ellos para ver cuánto tiempo ellos están esperando en este punto. Buenas tardes, ¿cuánto tiempo están esperando? Vamos a ver un estímulo. Amigos, más información de lo que ocurre en Chosica y otras zonas que están sufriendo las consecuencias del huaico. Los tendremos en solo instantes en la edición de 90 Central.